La ira cobra forma sobre el río que se deforma, solo rap es lo que nombras, el guerrero de esta forma se diluye entre las sombras, se cobriza, se devora, cobra vida otra maniobra él me quiere sorprender, no se puede repeler, contra uno, contra cien trapeándolo en teatros, en las calles, hoy, ayer, la corona no alcancé cuantas veces me cansé, cuantas veces no llegué el guerrero estaba dentro de mi piel, el que empujan para ser un valiente luchador no robaste ese montón, caballeros de gatón, con conciencia de matón resistencia, yo y mi DJ somos dos, cuantos quedan, alzar la voz que se acuerden del cabrón, que mejora tu mansión ganada de Juan Pudrón, inclusión en tu altavoz, atronador un trastrónico, un millón, stage, my lord la, 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 la resistencia 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 ábreme esta caja y echa el ojo dentro, saludas, carabajos despides sentimientos ábreme por dentro, atrévete a explorar siente esta piedra mineral que se empeña en galopar ya no hay vida, ya no hay más un amor y un funeral y este alma elevándose a avanzar en el vientre de este fuerte ventaval que va, bien, y va que se apague la luz demencial todo es blanco y el infierno más allá escaleras que me llevan compartiendo este compás resistencia para hablar la garganta y a cantar lo vivido no me vale quiero más el camino se puede recobrar abarca el mundo todito tuyo pudito y mudo se siente crudo y no desnudo mi alma al mejor postor de la rima opositor la, 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 la resistencia la, 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 la resistencia la, 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 la resistencia la, 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 la resistencia siento que me odien siento que me quieran siento hacer esperas cuando el público se altera es mi sueño, es mi primera mi desidia noche eterna Mi regalo, mi condena, poco espacio, cuanto llena Te venenan cuando escriben con la envidia por sus venas Fui esclavo de mi horno y mi certeza Con la promo, con la mesa, resistencia de mi pro a tu presencia La base de esta secta con caníbal siempre cerca Las dos diles, metralletas, plases, vídeos, la banqueta Letras, letras más concretas, nuestra música es perfecta Resistencia es el tema, ten cuidado si te acercas Y te lloro por aleja, a los medios, danos, prepo, danos, vida, danos, tempo En tus ojos ya se muestra el monumento, resistencia al argumento Y te afecto así es el cuerpo, quien tiene rimas Teniendo el dulce de eco, el mundo será nuestro yo La, 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 la resistencia 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 ¡Fuega ahí, chiquillo!